Baja ando en la esquina a la vuelta encontrarás Baja ando en la esquina a la vuelta encontrarás A la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Abastrando la cobija tú me traes de aquí pa' allá Cacheteando la banqueta ya me traes de aquí pa' allá Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi corazón Nena no me trates mal porque soy un animal Muy consoñoso y rencoroso Más te vale que no me hagas un gozo Baja ando en la esquina a la vuelta encontrarás A la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Nena no me trates mal porque soy un animal Muy consoñoso y cariñoso Más te vale que no me hagas un gozo Baja ando en la esquina a la vuelta encontrarás A la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad A la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Y a la mitad de la cuadra pedacitos de mi soledad Gracias por ver el video.